Con tu chulín, culín, con fly, abro la boca y mi lengua se cae, ojalá, ojalá, ojalá y que tú seas mi mai, ojalá, ojalá, ojalá y que tú seas mi mai, ojalá, ojalá y que tú seas mi mai. Me gusta como me guaya tu papaya, si tú vas pa' allá, guaya, que ella va con guayaba, pa' allá va a quitarte el diablo encima, sala, maya, se te ve la raya, la partidura, la que divide la blancura de tu nalgura, dura, tú eres pura sangre, sangre pura, por ti dejo el celibato y me quito el cura. No, ni pa' tanto, bueno, después de que me dé el canto, yo voy a toa contra cualquier santo, asalto cuatro bancos y me tiro de un barranco. Yo a veces me tranco, pero aunque me quede manco, le guayo el calango en su pantaloncito blanco, en el cual se le brota la pandorca abusadora, después que la cría, la horca, la tiene dieta, pero como quiera está gorda. No come maíz, pero le encanta la mazorca, si se prende el fuego hay que pegarle la manguera, seguimos la pichajera. Con chulín con incumplá, abro la boca y mi lengua se cae, ojalá, ojalá, ojalá y que tú seas mi maíz, ojalá, ojalá, ojalá y que tú seas mi maíz, ojalá, ojalá, ojalá y que tú seas mi maíz. Va a mojarte los deditos en baby foot, hey, no me patees que esto no es Kung Fu. Esa diabla está loca, taquetilla, campeona, como la mujer maravilla, bebé acetona con pasoa y agua maravilla, como yo si fumo en chule, jalo hasta la colilla, me tiene sudando frío como en fiebre amarilla. Si Dani la pilla, la monta en la carretilla, el bomper le brilla, me guaya le guilla, me chupa todo el voltaje y se me funde la bombilla, me letré por el mismo día como 24 veces, en 20 uñas ni se parece, le pregunto qué te gusta, rápido se crece. Me gusta Julio Borti, residente calle 13. Tonga la songa, mamazanga, moviendo la pichanga con sabor a catanga, con un poquito de gracia como la bamba, les dejo las caderas changa, a sudar caldo de oso panda. Y hasta las gringas bailan, fuera de ritmo con las piernas samba, si eres chumba, pues menea la espalda, no hay que tener nalgas pa' pararme la cabeza calva. Lo que hay que tener es mucha lava volcánica, bellaquera orgánica, verde botánica, aceitosa, mecánica. Con tu chuling, con incumplá, abro la boca y mi lengua se cae y ojalá, ojalá, ojalá y que tú seas mi madre. Ojalá y que tú seas mi madre. Ojalá y que tú seas mi madre. Aquí está. Todo bajo control. Todo bajo control. Aquí. Todo bajo control. Aquí. Todo bajo control. We got it on the control. We got it on the control. We got it on the control. We... On the control. Ya, este es el voltaje con el residente. Déjame entrar que es el residente. 1-3, avanza y abre que soy residente, calle 13, a fuego, yo, es Julio Orte, ya tú sabes, todo bajo control, residente calle 13, oíste, a fuego el portaje, allá afuera, White Lion, en Puerto Roo, en León Blanco, la gente que más sabe de juguete, todo bajo control, con el control, el portaje, todo bajo control, Ambelía, con el control, todo bajo control, el portaje, con el control, Ambelía, todo bajo control.